Estamos ahorita platicando, siempre es un... siempre es un agasajo. No, no. El recibirlo. Un día le dijo Emilio Azcarra, ¿qué está usted, Loco Valdés? Y así se le quedó el asunto, Loco Valdés. ¡Fuerte el aplauso! ¡Bravo! ¡Bravo! Loquito, qué bonito usted, me da mucho gusto verlo siempre. Yo también, mi querido Gus, don Gustavo Adolfo Infante. Oiga, y aparte muy feliz con el América, me supongo yo. Estoy feliz de la vida, sinceramente, porque entonces yo pensaba que no iba a estar tan... tan rudo el score, a pesar del regalo del penal. De todas maneras, yo creo que sí se mereció ganar en América, porque jugó con muchas ganas. 4-1. Oiga, Loquito Valdés, pero usted nunca jugó fútbol sóccer o sí jugó. Eh, un tiempo... Porque jugó americano, me recuerdo. Sí, sí. Seis, siete años americano, cuando era muy jovencito. ¿Coreback? Coreback, sí. ¡Yay! Oiga, querido... Y alguno de sus hijos... Ah, pues Marcos, ¿verdad? Jugó americano. Marcos jugó mucho fútbol americano en las Halles y las Blancas del Politécnico. Ajá. Este, Oscar también estuvo jugando fútbol americano, Tacle. Este, él jugaba en equipos de la universidad, o sea que eran rivales en ese tiempo. Claro. Oiga, y por ejemplo, Christian... Christian fue... Eh, su coach fue Marcos Valdés. Cuando empezó a jugar Christian, el coach era... Y ya sabían que eran carnales. Sí, desde luego que sí. Entiendo tanto... Los que todos sabían. Todos sabíamos. Eran como bocinas. Como decía Daniel Río Lobos, en paz descanse. Es una bocina, pues es un chismoso, ¿no? Claro, era un secreto a voces, ¿no? Sí, Chaca también. Oiga, querido Loquito, y la relación con todos sus hijos y sus nietos, ¿cómo va? Muy, muy a gusto, muy a gusto. Y sobre todo con Christian, que Christian ya pasaron los tiempos aquellos de que me perseguían los periodistas hasta ahorcarme. No, ahora ya me tienen muy tranquilo. Oiga, era una maravilla. Nos entendemos muy bien. Christian trabaja, pero ahora sí que como loco. Entonces, este... Oiga, pero que haya se parte más de ustedes. Está ahora con Alex Sintex. Sí, ¿ya lo fue a ver? Maravilloso. No, no, pues no puedo, yo también tengo mucho trabajo. Oiga, pero Christian no está viviendo en México, no entiendo que está viviendo en Colombia, ¿dónde está viviendo? ¿Quién dices, Christian? Christian Castro. Pues la verdad, no sé, de repente está un ratito en Los Ángeles, estuvo mucho tiempo aquí, en México, pero entonces te digo que como tiene tanto trabajo... Sí. Ay, bien, y bum 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 bum, pues no ves que le dijo a Pupi que iba a ser padrino de su hijo, de su chavito. Ay, que fue usted, ¿verdad? No pudo, no pudo. Pupi es Alejandro. Alejandro. Alejandro, otro hijo del Loquito Valdés. No pudo, este, no pudo asistir porque el avión se le, salió muy retrasado, etcétera, etcétera, le habló por teléfono y pues, ni modo, salió al quite luego, luego. El padrino de edad avanzada, pero muy avanzado. ¿Y tú por qué, tercericito? Aquí yo estoy escuchándolo. Oiga, loquito, ¿cuántos hijos tienen? Fueron diez hombres y dos mujeres. Diez hombres y dos mujeres. Dos. Doce en total. Dos de jueritas, sí. ¿Valos de qué? Jueritas. ¡Nada! Por eso. No, pues en total, ¿cuántos son? Diez hombres y dos mujeres. Doce. Déjame ver, déjame cantarlos. Es Norma, es Arcelia, es este... Ese no se me vaya a escapar alguno. Manuel, Jorge, en paz descanse, Fernando, en paz descanse, Alejandro, Norma, cinco. Después acá, del otro lado, tres hombres y dos mujeres. Cinco, cuatro, nueve. Nueve. Nueve y dos, once, falta uno. Después este, Oscar, Oscar, Marcos y Cristian. Entonces doce son... Pues a sus cuentas, yo ni ayer. Y el único que le pegó a la artisteada es Cristian. Bueno, bueno, este, Marcos Valdés. Bueno, obviamente Marcos también, sí, sí. Sí, está trabajando en Estados Unidos, en el centro de la laboría por Macal, en Los Ángeles, Houston, etc., etc. Y tiene muy buen trabajo. Que lo más condeciente, que la otra vez fui con él porque me pidió que fuera yo con él a una presentación que iba a tener para... Precisamente para presentarles un homenaje a mi hermano Germán por cien años. Sí, que lo hace muy bien, por cierto. Por sus cien años, sí. Y salió muy bien, entiendes, pero ya lo quieren, lo aprecian mucho. Y trae un Cadillac, último modelo, buchate, se trompo la uña. Fíjate nomás. Oiga, y pero hablando de cantantes, la voz que tiene Cristian es... No, no. Es impecable. Maravillosa. ¿Y desde chavito cantaba? ¿Desde niño? Bueno, bueno, tú sabes que yo no tuve mucha manera de tratar a mi hijo Cristian por circunstancias de la herida real. Por la abuelita socorro, ¿no? No, no, yo no le echo la culpa. No pregunto, pregunto yo. No, yo contesto que no, 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 no puedo decir nada. No digo nada. Me encanta. Entonces, este... Sí, desde chiquito, pues acuérdate, el gallito feliz, feliz, feliz. Muy bonito. Y además él estudió mucho, ¿me entiendes? No es un improvisado, estuve estudiando mucho tiempo. Y su voz es maravillosa, su voz es muy... Es una de las mejores voces de la historia de este país, ¿verdad? Así, de la historia, ¿eh? Yo pienso que sí. Yo pienso que sí. Pero, ¿usted qué tal cuando cantaba El Médico Brujo? Oh. ¿Cómo iba? Un bruco que el doctor me amó le fe ya la ten 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 ten. Un bruco que el doctor le fe ya la me amó le fe ya llora ten ten ten. Y él dijo, Juan Brujo, te voy a confesar favor de... Bravo. A un brujo que es doctor, mi amor, le fe ya llorar. A un brujo que es doctor, mi amor, le fe ya llorar. Y él dijo, Juan Brujo, te voy a aconsejar favor de... Muy bien, ¿no? Qué padre, qué padre, loquito. ¿Usted tiene ya cuántas obras ha hecho o no? En el aeroplanos con don Ignacio López Tarz y mi compadre Sergio Corona. Ajá. Le dieron un momento de descanso. Trabajaron nada más los jueves. Ok. Nos turnamos el papel, mi compadre Sergio Corona y yo, con don Ignacio López Tarz. ¿Sí sabes que un día se durmió en un programa de televisión de loquitos? No, no sabía. ¡No! ¿Sí? ¡Cuéntenos loquito, cuéntenos! ¿Cuándo se quedó dormido usted en un programa de televisión? ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! Es que trabajaba como loco. Tenía yo mucho trabajo, ¿me entiendes? Tenía yo la feria del hogar que empezaba en ese tiempo, en el auditorio. Hace mil años, tenía yo varias de medianoche, varias de medianoche, tenía yo película y tenía cabaret. O sea que fíjate tú que, que, o así que, que gira. Que, que loquito. Hacía yo la, la película, terminaba la película y me iba volado a la feria del hogar, allá en el, en el auditorio. Ajá. Después de la feria del hogar, me iba al programa, de varias de medianoche, y en, que en ese tiempo todavía era Televisentro. Ajá. Después fue Telesistema, y ahora Televisa. Entonces, este, después de ahí, después de que terminara el programa, era de once a doce, o de once y media, doce y media, no recuerdo exactamente, me iba yo al cabaret, en el cabaret, las funciones, digo, las funciones, las presentaciones eran, pues, a las, uh, Julio, a la una y media, y a las, y tres, una cosa así. Sí, a las tres, tres y media, se salía yo a las cuatro, te imaginas tú, me iba yo a dormir, dormía muy poco, porque el llamado era a las ocho y media, nueve. Sí, y entonces, una vez, pues, me llevaron a fuerzas, a parrandear después del cabaret. O él no quería, él no quería. Claro que no. Después de donde estaba, yo me sacaron así como en grúa, me llevan a la película, hice la película que estaba haciendo en ese tiempo. Híjole, resoplando, salí de la película y me fui a, a la feria del hogar, en la feria del hogar, llego a varias de medianoche, y presento, muy contento de estar, de repente, como que me desconchiflé, lógico, me desconchiflé y digo, tenemos tres minutos de comerciales, tres minutos de número musical, son seis minutos, me voy a recuestar en estos muebles que estamos anunciando, un sillón que me hacía, ven, 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 entonces me recuesto, hasta seis minutos, seis minutos, uf, me di una dormida que estaba yo desmayado. Sergio Olivares y Gascón, sí debes de acordar de él, Sergio Olivares y Gascón, el locutor de ahí, dice, no, hombre, es otra locura, de loco, de eso es una locura, de eso es una locura, no, 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 no es una locura. Señoras, señores, el locutor de está dormido, de verdad, que estaba yo desmayado con la babita, me sancionaron tres días. ¿Lo castigaron tres días? ¿Su compadre, Milos Cárraga? El mismo, y ahí no me dio lo mismo, sino el mismo. Oiga, y también le llamaba la atención a pesar de ser su compadre, sí. Pues por, tú sabes, por disciplina, ¿no? Claro. Y yo lo acepté completamente, me fui a Acapulco, y después, este, salían en el periódico, y por culpa de lo que va a desacabar el programa. Y eso no es cierto, yo le pedí permiso a los patricionadores, que en ese tiempo era la fortaleza, en los clubes, este, y, este, y Bacardín, ¿no se puede decir eso? Sí, ya lo dijo, ya lo dijo. Ya lo dijo, bueno, eran los patrocinadores más chifocludos, por decirlo así. Les pedí permiso y me dieron permiso, pero después se arrepintieron, dijeron que siempre no. Y entonces, tuve que esperar un ratito para volver a la televisión. Después entré a Operación Jaja, pero sí estuvo, yo no rudo, pues, consecuencias de, ¿no? Oiga, pero, realmente, ¿qué es lo que más goza usted? La televisión, porque dicen que usted es el primer cómico o el primer comediante realmente extraído de la televisión. Sí, sinceramente sí. Pues en la televisión me siento como pez en el agua. ¿Entiendes? Porque además yo improvisaba, Gustavo, tú me sabes. Todos los días improvisando, tres días en varias de mediodía, tres días, tres años en varias de mediodía, tres años en varias de medianoche, y casi siete, ocho años en Operación Jaja, improvisando diario. Y después empezaron el show de Locobaldés, la obra de Locobaldés, ensalada de locos, etc., etc., y ahí sí nos ponían un libreto. ¡Maritza! Un besito de pulguita, de elefante, para un Gustavo Adolfo. ¡Ja, ja, ja, ja! Muy bonito. ¿Quién estaba en esa ensalada de locos? Estaba usted, Lechugón, Lechuguita, Lechugón, y Alejandro Suárez. Alejandro Suárez. Alejandro Suárez, Taigo Finta, Taigo Finta. ¿Con Suárez cómo se lleva? ¿Cómo? ¿Con Suárez cómo se lleva? Muy bien, muy bien. Tipazo Suárez, ¿no? Antes era, antes era este, antes era medio... Medio pesado, ¿verdad? No, aparentaba, pero con nosotros era una maravilla de personas, y sigue siendo una maravilla de personas. Es un gran comedia, yo soy un fan de ese señor. En ese tiempo eran los más cómicos, no había comediantes. Creo que él inventó los comediantes, mi compadre Sergio Corona, que es el comediante de México, ¿no? A ver, va a marcar la corona para ver quién lo inventó. Ahorita le preguntamos a ese señor Corona. No, sí, mi compadre. Porque yo soy... Un comediante. Esa es, a lo mejor ahí sabe. Yo creo que puede ser don Sergio, ¿verdad? Porque un comediante en Estados Unidos es un showman, ¿no? Y los showmen hacen todo, amigo. Imagínate, hacen todo. Pero usted, ¿no? Usted es un showman. Bueno, es un decir, ¿me entienden la onda? Porque entonces ahora, ¿cómo les llaman? Stand up. Están parados y dicen bla, 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 bla. Y bastantes groserías acumuladas. Pero no los critico, pues ya sabes que los tiempos cambian. Cada quien hace lo que puede. ¿Quién le gustan los modos de los más recientes comediantes? Bueno, todos. Yo no critico a nadie. Digo, no critico a nadie. Pero por la regular, pues veo que no... Tienen escritores hasta para aventar para arriba, me gusta. Sí, así es, así es. Tienen muchos escritores, incluyendo a don Eugenio Derbez. Sí. Incluyendo a Omar Chaparro. Adal Ramones. Todos ellos tienen escritores, pero aquí y escritores allá. No mueven un... Un dedo, claro. Un escritor atrás. Exactamente. Ahora, tienen su chispa, desde luego. Derbez es un cómico muy bueno. Comediante, perdón. Comediante. Este Chaparro también es talentosísimo. Oiga, ahora sí, lo invito a que utilice, por favor, los audífonos tan amables. Nomás le voy a pedir un favor, señor Loquito Valdés. Ahorita vamos a saludar a un amigo mutuo, una persona que yo quiero mucho, usted también, es su compadre. Pero que no haya burlas, por favor, porque las chivas no pasamos, ¿ok? Les suplico de la manera más atenta, que respetemos el dolor de Corona y del mío. Don Sergio, lo abrazo, buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tienes ahí a Tony Curtis? Muchas gracias. Es una bella persona. Don Sergio Corona, te abrazo, ¿cómo estás? Muy bien, Gustavo. Echándole ganas aquí con el gran Loquito Valdés. Señor Sergio Corona, estabas platicando con el señor Valdés, y él dice que en una época eran todos cómicos, que no había comediantes. Dice, ¿de dónde salió el término comediante? Pues no sé. Seguramente lo inventó mi compadre, Sergio Corona. ¿Usted lo inventó? No, no lo inventé. Lo que pasa es que lo traduje. Porque era como anunciaban a Jerry Lewis, a Sammy Davis, a Dean Martin. En Estados Unidos decían, de comedian, fulano de sal. Ajá. Y cuando nos separamos Arau y yo, yo dije, ¿cómo me voy a anunciar? ¿Me voy a anunciar payaso? No. Bailarín, solo, no. Actor, tampoco. Y me acordé de cómo anunciaban a estas artistas comedians, dije, los comediantes. Entonces yo me presenté por primera vez solo en los cabarets de aquel que había insurgentes que se llamaban Los Globos. Ok. Y estaba Jorge Zúñiga, de maestro de ceremonias, a quien quiero. Y recuerdo con todo cariño. Don Jorge. Y decía, con ustedes el comediante es Sergio Corona. Pero luego él le aumentó. Con ustedes el comediante de México, Sergio Corona. Sí, es cierto. Y me gustó mucho el término. Y así me lo dejé. Y después, pues ya empezaron a salir todos los monologuistas. Y otro de los ejemplos que tuve para mi carrera fue a Juan Verdaguer. Que por lo regular, todos los cómicos de principios de mi carrera, Palillo, Borolas, Tintán, todos ellos, siempre tenían un soporte. Un soporte, por ejemplo, Tintán y Marcelo, Manolini, Chilinsky, Palillo y varias personas. Pero el compañero que yo tuve, cuando nos conocimos, estaba Don Germán. Maravilloso artista, maravilloso comediante. Don Germán Valdés, hermano. ¿De esa cosa que tienes ahí? Ander, no me diga cosa, porque le voy a enseñar la cosa. Ah, sí lo voy a llamar. La cosa esa, así como nos dice López Garzón. Ajá. Nos dice, no es mucha gente. Felicidades, mi querido compadre. A usted también, compadre. Hola, don Sergio, le mando un cariñoso abrazo. Gusto en saludarlo. Ah, caray, qué rápido. Oye, compadre, voy a estar allá contigo el domingo 6. Órale, pues, compadre, muchísimas gracias. ¿En dónde, en dónde? Allá, en el Libanés, donde voy a estar trabajando. Sí, compadrito, en la obra de teatro, explícale, Dios. Ah, no, pero está en San Jerónimo. Está ahí en el mismo teatro donde trabajamos, compadre, Aeroplanos, ahí está. Ah, sí, es cierto, sí, es cierto. El cuento de Navidad, ella se fue hasta Libanés. No, 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 en San Jerónimo. Yo estoy contigo los jueves también. Oiga, compadre, pero entonces iba a ir el domingo. El 6, sí, ya me toqueó la mano de Puerquito el empresario. Sí, con mucho gusto. Oh, gracias, compadre. Y con todo cariño. Gracias, compadre. Le mando un abrazo a don Sergio, buenas tardes. Gracias, Gustavo. Un gusto saludarlo, hasta luego. Muy amable. Yo me acuerdo mucho de usted, pero hasta aquí me salen a mi lado fan, ¿verdad? Cuando usted era el lobo en Caperucita. Ah, qué bonito. El zorrillito, cosa tan bonita. Más descanso, don Rafael. Se llamaba Rafael. Se llamaba Rafael. Yo nunca supe quién era. Yo no más sabía que usted era el lobo. Muy bueno, pues sí, fue muy difícil. Estábamos en la botarga. En la botarga. Y era tremendo ese trabajo, porque entonces sudábamos mucho. Se tuvieron que mandar por pastillas de sal estadounidenses, americanas, para que tomara yo, porque se deshidrataba a correr así, ¿sabes? Corría el lobo así. En cámara rápida le metían, ¿verdad? Aparte. Sí, sí. Y entonces de repente, casi me asfixiaba. Me abría yo el hocico así para poder respirar bien. Y de repente tenía tanta desesperación que me quitaba la máscara. Y el director, José Lito Rodríguez, dice, ¡No, saqueta la máscara, mal vez! Dios dice, la voy a poner a usted para que si no se asfixia. Le decía yo. Oiga, loquito, pórtese bien, por favor. Se le prometo a usted que ni un niño más. A ver, yo le estaba platicando. Lo que un día me hizo aquí el loquito Valdés. Me mandé a corte comercial. Entonces me paré al baño, regresé y el loquito sabía de tomar una chelita. Entonces estuve aquí por él, ¿verdad? Sí, pero estaba aquí cerca. Sí, aquí está. Entonces dije, hoy sin corte comercial. Gracias, don Manuel. Gracias. Gracias, muchas gracias. Estaba don Finfante. Tienes una maravillosa persona y un gran amigo. Gracias, señor. Gracias a ti.